Música Después de las 6 de la mañana permaneció bloqueada una calzada de la carrera 44 con calle Novena C debido a una manifestación de integrantes de la empresa de transportes como Epal. Los integrantes de esta empresa han realizado en varias oportunidades marchas de protesta debido al conflicto interno por aumentos del parque automotor, especialmente en la vía al mar. Según la Secretaría de Tránsito de Cali, se están realizando operativos que buscan controlar los bloqueos por propietarios de algunas bucetas de transporte público intermunicipal de la empresa COOMEPAL. Se refieren a conflictos internos con las directivas de la empresa por un preocupante crecimiento del parque automotor. Hoy las empresas que operan hacia Buenaventura son un solo grupo que controla el servicio para ese sector. La gerencia de COOMEPAL argumenta que el servicio de transporte se está prestando normalmente.